Primero como persona y luego como ser humano y ahorita como diputado. Felicidades, ingeniero Sergio Ochoa. Y esto fue a raíz de que en su momento se dieron los espacios a todos los partidos, todos se comprometieron y estas guapas muchachas muy inquietamente se dieron a la tarea de generar un documento para que se firmara y se generara el compromiso. Y el compromiso, pues si lo ven aquí está de manera tangible. Gracias. Gracias. También les voy a comentar cuál sería la mecánica para la distribución de estos vehículos, también para que tenga, esté enterado señor diputado, vehículos de dos patas. No, miren, estas bicicletas, estas bicicletas nos vamos a coordinar con la parte del consejo y con la parte del área de psicología para que se entreguen a los alumnos que primero podamos apoyar en la parte económica para lo del transporte. ¿Verdad? Es muy importante darles las bicicletas a las personas que en realidad lo necesitan y podamos contribuir a la economía de cada uno de los alumnos. No se les va a dar, no se les va a otorgar a las personas que, pues en su momento tengan esa posibilidad económica. Reitero, se les va a dar a los alumnos escasos recursos. Reitero, nos vamos a dar a los alumnos escasos recursos. Hay otro punto. Y también, ahorita como lo acabo. Continuamos. Y les comentaba que ahorita está el proyecto, el proyecto es de gestoría, el trabajo del diputado es de gestoría, esa es la parte que le corresponde a él gestionar para que no se confundan las actividades él ahorita está trabajando ya inclusive el responsable ahorita es gente de nuestra institución por ahí creo que está el ingeniero Adrián de la área civil y otras personas y unos alumnos creo que están trabajando en ese proyecto, pues muchas gracias por tomarnos en cuenta diputado la verdad y felicidades a los alumnos que están que están participando quiero también aprovechar este espacio para pedirles a los jóvenes que fueron al evento nacional de ciencias básicas que por favor pasen aquí al frente